Sencillamente chicos, los dejo con la grata presencia, toda ella para ustedes, llega esta gran figura, esta gran mexicana, esta mujer luchona, actriz, cantante, y está para venir por acá. Bienvenida, un aplauso para Linel Tonde. Ahí están señoras y señores, en este momento actual, le agradecemos antes que todo, y nada, la presencia. Adelante. Pasa por favor, mira, ya tenemos buen rato con ellos, te los dejo directos, son todos tuyos. Gracias, aplauso a Linel, bienvenida. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy importante. Listo, buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí, gracias por la invitación, estamos súper contentos esta tarde de estar aquí, convivir un ratito con la gente, y posteriormente tener una presentación para toda la gente linda que son clientes de este lugar. Linel, esta gira, esta presentación que se tiene en Tijuana, forma parte de una gira, una serie de presentaciones por México, por Estados Unidos. ¿Cuáles son los planes? A ver, si quieres repetir, porque... Linel, de Televisa. Sí, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Tijuana, esta presentación que estás haciendo en Tijuana, forma parte de una serie de conciertos, una gira, gira 2020, por así decirlo. Sí, es parte de esta gira que tenemos en 2020, es aquí en Tijuana, y pues bueno, hay varias presentaciones, estamos obviamente muy pendientes de cómo se va desarrollando la situación que todos conocemos, ojalá que todo esté bajo control de hoy. Vamos a seguir con el itinerario de la ciudad. Por lo pronto el día de hoy, pues estamos aquí, con el favor de Dios, y confiando en él, que todo va a estar bien. Andrea García de Contebra. Por acá. Linel, bienvenida. Bueno, acabas de mencionar algo muy básico en estos momentos. ¿Qué tanto de tu parte, más allá de lo que diga el gobierno, vas a tomar tu precaución en quizás posponer el resto de tus presentaciones como lo han hecho ya Juanes, Vicky Marte, Chayán, y no esperar a que el gobierno lo diga, sobre todo nuestro gobierno, que pues sabemos que no tiene ni que evitar. Mira, yo creo que hay que tomar todas las precauciones. Definitivamente ese tipo de eventos masivos de miles y miles de personas, pues es un riesgo muy grande. En todos los eventos donde haya, pues, masivos, es de tener precaución. Yo tengo un equipo de trabajo, yo tengo un equipo de management, que ellos tendrán, este, junto con la gente que está haciendo las contrataciones, estoy segura que tomarán las decisiones correctas, y yo también estaría por ahí muy pendiente de lo que sea mejor para todos nosotros, ¿no? Linel, buenas tardes. Paco Reina, ¿qué es Paco? Pues ya tenemos ratito sin abrir un disco nuevo tuyo, este, ¿para cuándo llega el disco y si vas a hacer un dueto con algún reggaetonero, tienes algo pensado? Sí, pues tenemos un dueto, grabamos un featuring con Juan Magán, estamos ya trabajando en la parte de, de, pues las cuestiones de que hay que hacer acuerdos con las disqueras y todas las, por las colaboraciones, y, y es una canción de Horacio Palencia, así que no, tú me pones a pecar y está increíble, esperemos pronto poder estrenar. Linel, buenas tardes, mi nombre es Angélica Mascareño, trabajo en Conexión, Conexión FM Radio, este, Tener, Canal 73, Televisión, y bueno, antes que nada, en nombres de espectáculos, bonanza de todos mis compañeros de la producción, te damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias. Te agradezco que estés aquí, porque sinceramente, con las inclemencias del tiempo, creí que no vendrías, y yo de verdad que por mi parte te felicito por estar aquí presente el día de hoy. Y bueno, ¿cómo te sientes en Tijuana y qué hora que vamos a mirar el día de hoy si nos traes algo nuevo? No, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí, yo creo que aparte de las inclemencias del tiempo, pues la situación que estamos viviendo de salud está todavía delicada, pero pues creo que lo importante también es tomar las precauciones necesarias y estar bien informados, y no entrar en pánico, porque creo que es el peor virus el pánico, ¿no? Hay que informarnos, creo que sí hay que tener mucho cuidado, es algo delicado, sin embargo, el pánico es el peor enemigo de este tipo de pandemias, así que tranquilícense muchachos, hay que respirar e informarnos muy bien sobre todo, y si no hay que salir mucho de casita, quedarse. Y yo pues me siento muy contenta de estar aquí en Tijuana, porque la gente linda que siempre me recibe con mucho cariño, y pues listísimos el show, pues es un show que preparamos especial para el lugar donde nos vamos a presentar, ya está todo mi equipo de trabajo acá preparándose para a ratito dar ese espectáculo. Gracias. Nina, de este lado, Jack Rivas, The Backstage Show, durante tu carrera artística has mezclado la música con la actuación y el teatro, ¿hay algún proyecto en Puerta ahorita en el que también nos vayas a, tú vas a sorprender dentro de esta parte o de esta faceta como actriz que también vayas a incursionar próximamente? Mira, hay varios proyectos en Puerta, ahora se estila mucho la serie, acabo de terminar, señor Belucero, séptima temporada, estuve en la sexta y en la séptima, y me gustó muchísimo el sistema de las series, y ahora se estila hacer casting para los proyectos de series, hemos hecho un par de castings y pues a lo mejor por ahí luego les cuento qué tenemos. Por lo pronto pues queremos concentrarnos en la música, en la salida de este nuevo sencillo, y tenemos una propuesta de una obra de teatro de mis series, por ahí, después les cuento. Gracias. Marta Liza Reyes de Turismo de Montelicorio. Inel, has demostrado que eres una mujer muy fuerte, has tratado de atacarte de cierta forma por muchos motivos, pero siempre tú, tú me lo haces para tener esa, parece que esa fortaleza y de salir adelante, y al contrario de muchas personas que como que se van para abajo y que tú sabes, resulta es más. Ay, gracias hermosa, pues yo creo que no puedo decir otra cosa más que Dios es mi fortaleza, Dios es quien me levanta, cuando me caigo, me caigo pero para orar, para estar de rodillas en oración, y Él me levanta con su amor, y siempre mi madre me enseñó a tener fe, a tener confianza, y a liberar mi corazón. Entonces, obviamente también a través de terapias, porque también tenemos que poner en orden nuestras emociones, ¿no? Entonces es súper bueno y súper válido, y con el amor de mi familia y de mis hijos. Miren, se acaba de confirmar hace unos días que regresa Aventurera para, en unos meses, el nombre que suena fuerte es Sofia Castro, tú interpretaste a Elena Tejero, fuiste la protagonista de esta obra de teatro, ¿ya te llevó una invitación, tal vez no para ser la protagonista, pero para ser parte de la obra? Mira, pues yo ya fui Aventurera, es una etapa maravillosa, una etapa que yo le agradezco a Dios y a Carleú Casalinas, que la quiero como mi segunda mamá, y creo que Sofía, si ella lo hace, lo va a hacer espectacular, es una niña muy talentosa, baila hermoso, está preciosa, es actriz, tiene todo. Entonces creo que sería muy atinado que ella fuera la afortunada, y no dudo que Carmelita me va a invitar a este estreno para aplaudirle a Sofía, que también le tengo mucho cariño. ¿Y regresarías a la obra en algún personaje especial, alguna participación? Y regresarías a la obra en algún personaje, y ya pasó. Amigos, vamos pues a acudir a esta reprensa, nos vamos a la firma de actuar. Un aplauso para ella, venga, fuerte el aplauso. Inés. Recuerden que Inés estará presentando el show en las instalaciones del Family Siglo XXI a partir de las 4 de la tarde, y ¿sabes qué? Toda la gente que se quedó con las ganas, ahora está listo para verte por fin ya aquí. Gracias, aplauso a Ninel Conde, una mexicana guerrida, una gran madre de familia, una mujer que ha roto corazones, pero sobre todo, una belleza incomparable. Voy a aprovecharme de mi posición, si me dan la foto, claro que sí. No es verdad, no es negado de China. Ninel, nuestra admiración de siempre, el respeto hecha, hecha de la gente. El respeto, el respeto para la situación y sobre todo a tu persona, a tu trayectoria, a tu belleza y a todo lo que significas. Fuerte el aplauso para ella. Bueno, amigos, en este momento vamos a dirigirnos hacia donde será la firma de autógrafos y ahí entonces ya tenemos la oportunidad de tomar la fotografía. Gracias a cada uno de los medios, así como también a quienes por primera vez están con nosotros aquí en el family 5 y 10, aquí en el Cárdenas. Lázaro Cárdenas siempre dando la bienvenida.